Entra en vigencia el incremento de salario para los maestros que deberá empezar a ejecutarse en 90 días. Ahora el gobierno tiene que desembolsar 491 millones de dólares al año para cumplir con la ley y la sentencia de la Corte Constitucional. Jacqueline Rodas nos explica. Se publicó en el registro oficial la sentencia de la Corte Constitucional con la que entra en vigencia toda la reforma a la Ley de Educación Intercultural. Con ello, el gobierno debe cumplir con el incremento de sueldo para alrededor de 120 mil maestros desde educación inicial hasta bachillerato. Esto representa justicia. Esto representa que el trabajo docente, la profesión docente está revalorizada. Es ya una ley y no hay ninguna función del Estado que la pueda detener su cumplimiento. Por ejemplo, un maestro de la categoría más baja, que actualmente gana 817 dólares, recibirá 986. Mientras en la categoría más alta, el salario se incrementará de 1.676 dólares mensuales a 2.034. Para cumplir con la ley, el gobierno deberá destinar 491 millones de dólares cada año. La ministra de Educación explica que buscan la forma de financiarlo. Por supuesto que se va a cumplir, lo ha dicho el presidente de la República, lo ha dicho el ministro de Finanzas. Como es de esperarse, hay que reorganizar las finanzas públicas para poder efectivamente colocar, sobre todo en el presupuesto del Estado para el año 2023, los recursos necesarios para incrementar el presupuesto de remuneraciones de docentes. El incremento salarial debe empezar a pagarse en 90 días contados desde este jueves.